¡Vamos! 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 ¡Vamos a dejar al punto! ¡Que feia! ¡Vamos! ¡Fuele, fuele! ¡Aquita reina! ¡Fale! ¡Ao! ¡Aquita reina! ¡Fale! ¡Fale, fuele, fuele! ¡Fale, fuele! ¡Fale, fuele, fuele! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 pulga un poquito menos besillo menos besillo menos besillo un poquito un poquito de besillo menos besillo menos besillo más cerradito los pies así, así ese, ese ahí no ahí no ahí no ¡Gracias por ver el video! 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 ah 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 bueno ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!